Y como es habitual, compartimos información actualizada sobre la situación electroenergética nacional. Sobre el tema, el periodista Bernardo Espinosa conversó con el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Veamos. Para el día de hoy, tenemos posibilidad de cubrir la demanda durante todo el día y en el horario de la máxima demanda, que es algo diferente que lo que hemos venido diciendo en estos días, tenemos un nivel de reserva. El nivel de reserva que tenemos no es alto. Son 85 MW de reserva. Tenemos una disponibilidad prevista de 2.815 MW y una máxima demanda pronosticada de 2.730. Son una reserva de 85 MW. De mantenerse las condiciones, pudiéramos tener posibilidad de cubrir la demanda, aunque como se puede apreciar, los niveles de reserva que tenemos para cubrir la demanda en el horario de la máxima demanda son bajos todavía. Quiere decir que pudiera desistir de cambiar algunas de las condiciones que tenemos en este momento. Algún nivel de afectación. Tenemos tres unidades que están en mantenimiento. Tenemos la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz que puede incorporarse madrugada de hoy y mañana al sistema eléctrico nuevamente. Y tenemos dos unidades en la termoeléctrica de RNT que cumplen periodos de mantenimiento. La unidad 3 y la unidad 4. La unidad 4 va a estar para el año que viene. Y la unidad 3, si se prevé, que puede estar en algún momento de lo que queda del mes de diciembre. Esas son las tres unidades que tenemos en este minuto de mantenimiento. Y bueno, se está trabajando en una avería que salió en la unidad 5, la termoeléctrica de RNT, que se está trabajando en esa unidad para resolver en el menor tiempo posible la avería. Pero en el sentido general, la disponibilidad de la generación térmica que tenemos en este minuto permite junto, o sea, de conjunto con la generación distribuida a los motores a fuel, los motores a 10, las centrales flotantes, en el gas, que son todas las centrales, o sea, el parque de generación que tenemos en el país, nos permite tener una disponibilidad prevista para hoy de 2.815 en el horario de la máxima demanda que permite tener un nivel de reserva mínimo, pero un nivel de reserva para cubrir la demanda en la hora de la máxima demanda.